Pues, llegando a Saltillo, Abismo Negro Junior, una gran tercia en conjunto con los hijos de L.A. Park. Contento, mi primera vez aquí en Saltillo, llego, la gente me recibe bien, y más con los hijos de L.A. Park, yo creo que es la tercia perfecta. Ya vieron que esta noche vinimos a plantar bandera, y como lo dije, que a Saltillo iba a llegar la oscuridad total, y ahí está, planté bandera aquí en Saltillo. Y contento que toda esta gente, sabe reconocer mi trabajo, y esta gente, esta noche, alabó mi nombre. Desde que, pues, empezaste con, con Triple A, Abismo Negro Junior, ha tenido buena aceptación, ¿cómo te sientes de llevar este personaje que es de los más icónicos en la lucha libre? Es como todo, brother, aquí en la vida, hagas cosas buenas, hagas cosas malas, siempre va a ser criticado. Cuando debuté, la gente habló mal de mí, ahora la gente está viendo mi trabajo, está viendo mi desempeño, y la gente está quedando satisfecha. Yo sé que Abismo Negro dejó un legado muy grande, él hizo su propia historia, yo soy el Junior, yo voy a ser la mía. Entonces, sigan, Abismo Negro Junior. ¿Estarás presente en Triplemanía 28, o nos darás una sorpresa? Todavía no se sabe, bro, todavía no se sabe, pero esperemos que estemos ahí, ya saben, que las sorpresas las da Triple A. Por último, se dice que regresa Abismo Negro Junior con el concepto de los Vipers, al lado de Psicosis e Hysteria. ¿Será verdad todos estos rumores que circulan? Se está rumorando, se está rumorando, nada más nada más por confirmar ciertas cosas, pero esperemos que los Vipers vuelvan a aparecer en Triple A, y volver a ganar. Como mi padre lo hizo, entonces vamos a ganar bandera, y vamos a hacer, aterrizar, sea quien sea, porque nosotros, por algo, vamos a volver a formar a los Vipers. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias, señor. Gracias.